Pelota larga para Medina, corre Medina, marca Valentín Rodríguez echando afuera Es un lateral que favorece al conjunto de Liverpool, zona de los tres cuartos, lo hace Martirena Martirena para el Pajita, Viega, Viega otra vez con Martirena, Martirena de una al centro ¡Martirena! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool, Martínez! ¡Federico Martínez! Pero desde que arrancó el partido Peñarol tiene un problema sin solución Que es Martirena, que trepa, que se manda, que llega como pelico por su casa Metió un centro bárbaro, casi a la altura del final de la cancha Con la ventaja Martínez, nadie, pero nadie, fue a marcarlo al 7 Que ganó entre Giovanni González y Carlos Rodríguez Con Cajelmacher adelantado y metió la cabeza para ponerla abajo Contra el arco custodiado por Donson en 14 Martínez Dice que Liverpool le gana Peñarol Otro colazo de fútbol por galaxia en la 105.9 Imparable Martirena, no puede con él La vencida parece haber dicho Martirena Una buena trepada por derecha, un centro preciso a la cabeza de Federico Martínez Solo apareció entre los zagueros de Peñarol Lo pudo Giovanni Conectó con golpe de cabeza Y otra vez, en un quedo defensivo de Peñarol Liverpool llega Y ahora concreta, gana y está ganando bien Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 Con el relato de Marcillo Chelo Sansó Con una presentación de Antil Antil, avanzamos Junto Precisamente buscando el 19 de Peñarol El Canario entre dos Pierde con el Tofi Figueredo Figueredo va saliendo notablemente Enganchando entre dos futbolistas de Peñarol Le comete falta uno Que es el Canario Martínez Tiro libre que va a tomar Liverpool Luco Neumáticos 36 años atendiendo a tu vehículo Con la mejor tecnología y la confianza de siempre Luco Neumáticos Enrodó pasando Poli 40 del primer tiempo Liverpool 1, Peñarol 0 Gol de Federico Martínez Casi a los 14 Sale Viega Mete para Martínez Pica papelito Va para papelito ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool Sebastián Fernández Papelito al cielo Papelito arriba Papelitos a volar Liverpool gana 2 a 0 Y está bien Martínez mandó el centro Cuando no hace Asiste Fernández amagó A ir al primer palo Rápidamente Como en sus mejores épocas De goleador Con un olfato tremendo Fue hacia atrás El zaguero de Peñarol Quedó otra vez Mirándolo Como en toda la tarde Y Liverpool Mete la distancia Que hay en el partido De cabeza Papel al viento En paloma Papelito A los 40 Dice que Liverpool Le gana Peñarol 2 a 0 Otro golazo De fútbol Por galaxia Igla 105.9 Estupendo El movimiento De Martínez Por derecha Como envió la pelota Hacia el segundo palo Buscando a Sebastián Fernández Le hizo el movimiento Engañoso Que decía Marcelo Así fue Que Carlos Rodríguez Se fue para el cenado Y una vez más Claramente Superado El zaguero de Peñarol Se tiró en palomita A Luis Sebastián Fernández Para meter el segundo Sobre el parante derecho Del arco de Gaussman Y otra pelota Puesta a espaldas Del lateral izquierdo De Valentín Rodríguez No llegó Ni Chechepelini Ni Valentín Corrió Federico Martínez Un centro perfecto Pasado el segundo palo Y en palo Vista Papelito pone justicia En el tanteador Había dos goles de diferencia Papelito pone la rúbrica Gana bien Liverpool Estás escuchando Fútbol por Galaxia En la 105.9 Con el relato De Marcelo Chelo Sanzó Los comentarios De Jorge Trotto da Silveira Y Claudio Veiga Punto Ya la tiene otra vez Liverpool Va Papelito Fernández Entregando para Viega Viega para Federico Martínez Por el otro lado Llega Medina Por el otro lado Papelito Cinco de Liverpool Contra cuatro de Peñarol Vino para Medina ¡Tirol! ¡Gol! La Liverpool Avan Medina El disparo Del número 10 Otra vez Superioridad De los que ataca Por encima De los que defienden Peñarol Es un colador Esta tarde Es el desconcierto Absoluto Y Liverpool Se da una fiesta Se hace un festín En Belvedere Lo supera Ampliamente Recién lo tuvo Martínez Lo desperdició Era cuestión de tiempo A los ocho De la segunda parte Medina Pone el tercero Es la diferencia Que hay en el partido Créanme Liverpool 3 Peñarol 0 Rotunda diferencia En el marcador También en el juego Otro golazo Otro golazo de fútbol Por galaxia En la 105.9 Otro contragolpe Letal de Liverpool La pelota jugaba Hacia la posición De Medina Decía Marcelo Que eran Más Los hombres De Liverpool Que los que defendían De Peñarol Y el tiro de Medina Creo que se desvió Levemente En Valentín Rodríguez Para meterse Sobre el parante Derecho Del arco De Dawson Gana 3 a 0 Liverpool En forma totalmente Perecida Dijimos hace un minuto Que estaba más cerca De Liverpool De tercero Que Peñarol Da el descuento Y ahora el Medina Nos termina dando La razón Un contragolpe letal De Negri Azul Medina remató La pelota rebotó Lo descolocó A Dawson Que se tiró Y no pudo llegar Y Liverpool En poquitos minutos En ocio Nada más Ya mete un gol Más de distancia Para mí Partido totalmente cerrado Esta tarde En Belvedere Salvo que pase El gorrero Gana Liverpool Estás escuchando Fútbol por Galaxia En la 105.9 En una presentación De Antiel Con el relato De Marcelo Sanzó Los comentarios De Da Silveira Y Veiga Este es Plaza 26 Liverpool 22 Siguen la pelea El negro de la cuchilla Por el torneo Apertura nacional Tiene 20 Juegan un rato Contra Villa Española Puede llegar a 23 Peñarol Con este resultado Se despide De la primera parte Del año Pero atención Que puede también Complicarse En la anual Aunque ahí va a tener Mucho más Margen de maniobra Viene centro Contra el área Saca con golpe de cabeza El fondo de Liverpool La vienes tomando Por el círculo medio Cepelini Cepelini Torres Canovio Amagó para tirar Tocó atrás Para Torres Que entraba Bien cobrado Por parte de Osohich Toto Sí, sí Inapelable Inapelable Bien cobrado Allí Lo bajó El futbolista De Liverpool A Torres Para descontar Peñarol Cepelini Y fue para el otro La verdad La saca Canovio La saca Canovio Canovio para Cepelini Cepelini Dos, tres Un golazo Del Botija Si algo le faltaba Si algo le faltaba Porque los hace de cabeza Los hace entrando al área Los hace de rebote Ahora también de chilena Un olfato tremendo Un jugador bárbaro Álvarez Martínez Para ponerlo en partido A Peñarol Para darle vida A Laurinegro Dos, veinte De chilena Notable Liverpool Tres Peñarol Dos El Canario Martínez Otro golazo De fútbol Por galaxia En la ciento Cinco Punto nueve Decíamos Si algo podía hacer Peñarol Era por derecha Giovanni González Se la llevó Una vez más Metió la pelota Hacia el área Y gran Pero gran Gesto técnico Del Canario Álvarez Martínez La bajó Con el pecho Y metió la chilena Que coló el balón Sobre el parante Izquierdo Porque le digo Cómo cambia el partido Peñarol estaba Cero tres Se pone dos Tres Ahora Y queda mucho La verdad Un golazo De Canario Álvarez Martínez Una chilena Espectacular Para poner a Peñarol En partido Lo perdía Tres a cero Está tres a dos Gana en voltaje El encuentro Libre pulsiente La presión De Peñarol Que se va con todo arriba La verdad El partido Se pone precioso En un partido Que parecía Que estaba liquidado Peñarol Se despertó El segundo tiempo Estás escuchando Fútbol Por Galaxia En la 105.9 Con los relatos De Marcelo Chilo Sanzó Presentados por Antil Antil Avanzamos juntos Dura falta Dura falta de Pérez Corner de Dávila Vendrá el envío Desde la punta izquierda Y está el número 7 Viene centro Por bajo La saca Liverpool Por papelito La toma Máximo Alonso Va consiguiendo La bola Liverpool Mal parado Peñarol Cuatro atacan Tres defienden Acá se viene Liverpool Para cerrarlo Fue para Chacón Chacón la domina Puede devolver para Díaz Mantiene la pelota Chacón Marca a medias El futbolista Valentín Rodríguez Traba Y gana el Canario Martínez Martínez la lleva Martínez avanza Martínez a Canovio Hay un futbolista De Liverpool Que habilita a todo el mundo Es papelito Fernández Que está caído Fue para Giovanni Penal Penal contra Giovanni Penal contra Giovanni Pito Stojic Penal para Peñarol Que puede empatarlo Se comió el enganche El futbolista de Liverpool Cayó Giovanni González Va Liverpool a reclamar Peñarol lo puede empatar Con Chepelin y Toto Sí señor Todo el peligro Lo generó Peñarol Por su zona derecha La reacción Nació por allí Las subidas de Giovanni González Las jugadas de Canovio En la forma en que se recostó Sobre ese costado derecho Allí Torres Y también Zeppelini Para generar el futbol Y ahí lo tocan Claramente El número 26 de Liverpool Toca en su pierna derecha A Giovanni González Y eso genera El penal Que le da a Peñarol La posibilidad de empatar Este partido Para mí penal Clarísimo Contra Giovanni González Bien por Ostojich Veremos si Zeppelini Repite el plato Lentinelli En este duelo Se transforma negro De la tarde 92 y medio De 95 Bien sancionado El penal Por parte de Ostojich Zeppelini Que ya convirtió De penal Va para empatarlo El anterior Lo tiró al palo Derecho Del arquero Lentinelli Fue a la izquierda Da la orden Ostojich Zeppelini ¡Gol! 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 De Peñarol Pablo Zeppelini Lento Al palo izquierdo Del arquero A media altura Lo empata Peñarol En una demostración De carácter De mucha fuerza De mucha bronca Lo perdía 3 a 0 ¡Están 3 a 3! ¡Quedan dos minutos! Otro golazo De fútbol Por Galaxia En la 105.9 Un enorme remontado De Peñarol Perdía 3 a 0 Y era claramente superado Y por su zona derecha Comenzó a generar Todo el fútbol Para la reacción El primero de penal Por Zeppelini En segundo El golazo de chilena De parte del canario Álvaro Martínez Y ahora de nuevo Otro penal Para este Zeppelini Que le ha dado Un gran resultado A Peñarol Después del penal Primero que puso Zeppelini Para el 3 a 1 Peñarol se despertó En el partido Sintió el impacto Del gol Liverpool Peñarol creció En carácter Y personalidad Y la verdad Que con un gran temple En este segundo tiempo Después de estar 0-3 Lo empata 3 a 3 En un partido Apasionante Que es beber Estás escuchando Fútbol Por Galaxia En la 105.9 Con el relato De Marcilo Sanzó No 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 No